Oye baby, dile al novio aceto a tu hijo, que le dé la verdadera vuelta, pero en al Uber. A partir de ahora, a partir de ahora, a partir de ahora, reggaetón, lo más nuevo, suena y se escucha con Next Music. Next Music. La Furia Sónica. Ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Y no calientes la comida, si no te la vas a comer, que a tú no eres una nena, baby, tú eres una mujer. Sabes que si me pego, te tienes que ir la toa, dime, háblame claro, si se da, nos vamos a toa. Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da. Me traba en la discoteca sin tenerle edad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!